¿Has escuchado hablar de los juguetes didácticos? Son aquellos que favorecen el aprendizaje de niños y niñas en cada etapa de su vida. En nuestra sección Educar para la Vida, te presentamos la importancia que tienen para el desarrollo intelectual, emocional, afectivo, social, de lenguaje y psicomotor de los infantes. La educadora especial del ISTE en Tlaxcala, Margarita Montiel, nos explica cómo un juguete influye en el aprendizaje de los niños. No importa un juguete caro o un juguete de menor precio, aquí lo importante es qué utilidad le van a dar, el significado, dijeran por ahí nuestros pedagogos, hay que aprender a enseñar, aprender a aprender o dar un aprendizaje significativo. Un juguete didáctico permite además mantener sin esfuerzo una actividad mental constante como la imaginación y la exploración, condiciones que se alejan cada vez más de los menores por la manipulación de dispositivos inteligentes. Los niños están perdiendo esa práctica de jugar, de irse a un espacio amplio para jugar, pero ya todos son espacios muy pequeños, si nos vamos a la tecnología, al teléfono, a la computadora, y perdemos esa interacción que es importante para nuestros pequeños. Despertar esa curiosidad de estar investigando, de estar desarmando. La especialista señala que los juegos didácticos son un recurso educativo por excelencia y para lograr un aprendizaje significativo, los papás deben involucrarse. Jugar con ellos en casa, ver sus necesidades básicas, creo que es lo más suficiente que estarle comprando un juguete. Aunque el tema va enfocado a los juguetes didácticos, sí es importante que se involucren, que ese juguete no sea dañino para él. Hay que ver las normas de calidad igual del juguete, qué es lo que le están comprando sus pequeños. En la actualidad, existen varios tipos de juguetes didácticos, los cuales, a través de serie de dinámicas lúdicas en las aulas o en casa, los niños forjan sus habilidades. Ahora ya lo sabes, un niño mientras juega se divierte, pero al mismo tiempo va adquiriendo conocimientos y capacidades sin ningún tipo de esfuerzo y de una manera positiva y creativa. Pensemos en su futuro, aprovechemos estos recursos para su sano desarrollo. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Adrián Vargas, para Ahora Noticias, Marian Gómez.